¡Oye, mira! ¡Tienes un Volvasor en el hombro! ¡Estás jugando ese tonto juego! ¡Hola, Volvasor! ¿Qué tal si ahora... ¡Entras en la Pokebola! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Oh, espera! ¡Se liberó! ¡Rayos! Hay que darle unas vallas... Ahora... ¡Entra en la Pokebola! ¡Entra en la Pokebola! ¡Entra en la Pokebola! ¡No puedo creerlo! ¡Entra en la Pokebola! ¡Entra en la Pokebola! ¡Rayos! ¡Entra en la Pokebola! ¡Lo tengo! ¡Guau! Espera... ¡Solo un poco más y... ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Oh, gracias al cielo! ¡Ja, ja! Te llamaré... ¡Volva Fett! ¡Eres muy raro! ¡Tú lo eres! Si no lo fueras, también jugarías esto. ¿Por qué juegas esa cosa? Porque es divertido... ¡Y es gratis! ¡Puedes ir por toda la ciudad atrapando pequeños monstruos! ¡Nunca sabes qué encontrarás! Yo ya he hecho eso... ...cada noche. ¿Tú juegas Pokémon cada noche? No, voy por toda la ciudad cazando monstruos. Pero los míos no son animalitos peludos de anime. No todos son peludos. Los míos son criminales malvados. Y algunos son muy raros. Un peligro para la sociedad. Mi problema es que soy muy rápido para este juego. ¡Nunca puedo incubar mis huevos! O sea, si el juego sigue pensando que conduzco a altas velocidades, ¿qué se supone que haga? Perdóname por volar demasiado rápido para incubar tus huevos, Pokémon. Es tan frustrante. ¿Estás oyendo lo que dices? Deberías unirte. Podríamos ser del mismo equipo. Yo soy equipo valor por la fuerza y la capa roja. ¿A quién engaño? Apuesto a que tú serías equipo sabiduría. ¿Por qué siempre eres diferente? Porque soy Batman. Diablo, sabía que dirías eso. Es que estoy... Volviéndote tonto. No, alguien está atacando el gimnasio que puse aquí en el café. ¡Vamos! ¡Defiéndanlo! ¡Oh! ¡Ah! Perdí ante alguien del equipo instinto. ¡Oh! Es tan triste. ¡Ya sé! O sea, ¿quién elige al equipo amarillo? ¡Hola! Gracias por el gimnasio, Carl. ¡Rayos! ¡Diana! Bueno, disfruta tu juego para niños. Es muy divertido. Deberías bajarlo. Te dije que ya tengo el mío. Batman Go. Mira esto. Dice que un boomerang está robando un banco cercano. Si me doy prisa, puedo atraparlo. ¡Ponga el dinero en la bolsa, Sheila! ¡Que no tengo todo el día! ¡Se me acabaron las pokebolas y no pienso pagar por más! Parece que no prestaste atención a tus alrededores. Hablando de eso. ¿Cómo estás? Soy Batman. ¿Quieres saber mi...? Oh, dame un segundo. El Guasón. Atraparlos ya. Parece que no prestaste atención a tus alderredores. ¡Los alderredores! ¡Los alderredores! ¡Los alders! ¡Los alderes! ¡Deberías! Gracias por ver el video